...y es que el próximo día 5 de enero recorrerán todas las ciudades de España, la tradicional cabalgata de Reyes, y aquí es donde empieza parte de la magia de esa noche. La empresa Carros de Foc, ubicada en San Vicente de Raspecho en Alicante, se trabaja de estajo para tenerlo todo preparado. Preparan las cartas para toda España. Nos vemos aquí trabajando, por ejemplo, con estos camillos, unos camillos muy especiales, atentados por la propia empresa, hechos a tamaño natural y con todo lujo de detalles. Incluso podemos ver que aquí la piel está hecha casi de manera natural. Y es que esta empresa, que fue fundada en el año 1995, ya ha fabricado más de 70 carrozas, todas ellas de grandes dimensiones. Aquí tenemos un adelanto de lo que queremos en la cabalgata de Madrid de este año. Es una marioneta la más alta de toda España y una de las más altas de todo el mundo. Se llama Salvador, aún está por montar, pero como podéis ver, está totalmente articulada. Mueve los ojos y mueve la boca. Y es que Carros de Foc, año tras año, sigue sorprendiendo con sus cabalgatas reales.